El Edil Albino Ponce Barrón invita a todas las madres a su festejo ya de manera tradicional el miércoles 10 de mayo en el Auditorio Municipal. Estamos haciendo los preparativos desde la semana pasada con el equipo que está coordinando el evento del día 10 de mayo y bueno ya está definido que el lugar va a ser el Auditorio Municipal en punto de las 5 y media de la tarde ahí vamos a tener pues lo que normalmente manejamos aquí que es este rifa de regalos, algún show con artistas locales que queremos darles también que la gente los conozca nuestros artistas y por ahí habrá algunas otras sorpresas más les vamos a repartir a la entrada pastel a las madres de familia, vamos a estar ahí pues con sorpresas. Entonces pues hacerle la invitación a todas las madres para festejarlas en su día el próximo miércoles a las 5 y media de la tarde en el Auditorio Municipal de aquí de Santiago Papasquiaro. La entrega de boletos para las rifas pues prácticamente va a ser a la entrada del mismo auditorio. ¿Por qué lo hacemos ahí? Porque si lo repartimos antes, ya nos sucedió en una ocasión, lo repartimos antes y a veces las personas no pueden ir por alguna situación. Entonces es mejor el que vaya entrando, le vamos entregando su boleto y así garantizamos que la persona esté dentro del auditorio para cuando se dé una rifa de algún regalo pues inmediatamente entregárselo. Va a haber en la coordinación que tenemos con los directores del ayuntamiento, ya cada uno tiene una función, desde la entrada, desde recibir el boleto, desde entregar el pastel, Protección Civil va a estar ayudándonos en las gradas porque las mamás llevan a sus niños y no queremos que vaya a suceder ningún percance y va a estar muy coordinado y bueno desde luego queremos que sea un evento de calidad, motivo que no podemos dejar pasar el Día de la Madre y hacer lo mejor en este evento del 10 de mayo por parte del Ayuntamiento Municipal.